¿Qué se está planteando en este punto de acuerdo? Lo que está sucediendo con las plantas generadoras de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad que utilizan combustibles fósiles como el combustóleo, como el diésel, para operar es un verdadero genocidio ecológico. Baja California Sur, el estado al que represento, es el único estado autocontenido en la red eléctrica nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en Baja California Sur consumimos, producimos, perdón, toda la energía que consumimos y toda la energía que produce ese estado con un perfil turístico se produce precisamente con la quema de combustibles fósiles. Hubo una gran lucha en la ciudad de La Paz por parte de la sociedad por sensibilizar al gobierno federal para que se pusieran unos aditamentos que se conocen como filtros electroestáticos que permiten disminuir de manera considerable la emisión de contaminantes al ambiente. En la ciudad de La Paz era una verdadera nata de humo, parecido al que tenemos aquí en la Ciudad de México, lo que respirábamos. Finalmente la sociedad logró su cometido y logró convencer a la Comisión Federal de Electricidad que se pusieran estos filtros. Y oh sorpresa que un año después la Comisión Federal de Electricidad anuncia con bombo y platillo que a cuatro kilómetros de distancia de esa planta que habíamos logrado mejorar en su tecnología, se va a construir una cuatro veces superior en su capacidad de producción, pero sin los filtros que ya habían puesto al anterior, de ese tamaño la incongruencia. Lo que estamos haciendo aquí, y les doy el ejemplo de Baja California Sur, pero todos aquellos estados donde tengan plantas generadoras de electricidad que quemen combustibles fósiles, ustedes como sus representantes, pónganse el saco porque créanme que les va a quedar. Estamos pidiéndole a la Comisión y a la Secretaría de Energía varias cosas. Primero, cambiar los combustibles, que no sigamos quemando combustóleo y diésel porque es altamente contaminante. Hay alternativas como el gas natural que permiten reducir considerablemente la emisión al medio ambiente. Segundo, que si van a planear la construcción de nuevas plantas, que desde la misma licitación venga obligado el que se instalen filtros electrostáticos. No es posible que en su página de internet la Comisión Federal de Electricidad ponga como un ejemplo de éxito lo que hizo en la ciudad de La Paz, poniéndole filtros a esa planta y que siga construyendo de manera indiscriminada nuevas terminales sin filtros. Necesitamos obligar a la Comisión, no sólo que los nuevos proyectos, sino aquellos que ya existen, aquellos que ya están funcionando y que están contaminando nuestro medio ambiente, que los mejoren, que se comprometan a arreglarlos. Yo, amigos y amigas, les pido de verdad que vean con simpatía este punto de acuerdo y que debe de ser este el principio de una lucha que demos todos los senadores y senadoras de todas las fuerzas políticas aquí representadas por obligar, porque esto no es de si hay opción, obligar a nuestras autoridades a que se apeguen a cuidar nuestro entorno. Tenemos una obligación con las generaciones que vienen de entregarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, un verdadero patrimonio ambiental y un verdadero país que pueda crecer con sustentabilidad. Por su apoyo al presente punto de acuerdo, muchas gracias a todos y a todas. Es cuanto, señor presidente.